¡Bienvenidos al canal! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo de Counter Strike 2! Y en el día de hoy, nuevo capítulo de una de mis series favoritas. Vamos a ver crafteos que ha hecho la comunidad. Así que vamos al lío. Empezamos con la Glock Tweet Like Galaxy. Mira a la izquierda porque aquí tengo toda la chuleta. Con 5 stickers. Ouchie foil haciendo el gesto, como sabéis, del Ronaldinho original. Me gusta y la Glock esta es preciosa. Y hombre, le da un toque guay, ¿no? Un toque distintivo. Muy, muy top. Vamos a ver cuál es la siguiente. Estamos hablando de Aka Aquamarina. Con 5 stickers Jaggerfish de diferentes colores. Básicamente simulando las pirañas. Me parece espectacular, tío. Cómo se fusionan las pirañas. Eso es un koi, ¿no? Si no me equivoco, una carpa. Muy top, tío. Muy, muy, muy top. Vale, Pepe Bizon High Roller con 4 Hellraiser de Dreamhack 2014 tapando, si no recuerdo mal, las cartas. Brutal. La verdad que brutal. Desde mi punto de vista, creo que el stick era bastante caro. Así que a vuestro juicio, chavales, si queréis meterle esa inversión. Pero sin lugar a dudas queda súper top. Y vamos a ver cómo sería a la hora de disparar. Nah, la verdad que está muy, muy top. Ok, ahora vamos con la M4, ese peligro inminente, perdonad, con 4 Extermination. Ahí las tenemos, que son como las tiritas esas amarillas. De nuevo, la fusión está de puta madre. Parece que pertenece a la propia skin. No sé el valor de estas pegatinas, la verdad. Pero sin lugar a dudas queda muy, muy top. There's a legal Nighthaze con 5 Smoke Criminal. ¡Wow! ¡Me flipa! ¡Me flipa colección Havok! Espero que no sea muy cara porque las armas de colecciones... Joder, esta desliga ni la había ubicado. Queda brutal, tío. Vamos a ver a la hora de disparar cómo queda. Pero me está alucinando, tío. Heavy, ¿eh? ¡Wow! Nah, nah, muy top, muy top. Me parece que es mi favorito de momento, ¿eh? Vale, tenemos M4 a 4 Poseidón con una Monte Olo y una Beite Tolo simulando que está con el tridente. Muy top también, tío. Joder, la peña tiene una creatividad de la hostia. No recuerdo... Tengo la M4... Es que, claro, tengo la Houl ahora, chavales. A ver si hay un... Eh... Una skin de la Houl, tío, en este episodio. Vale, vamos a seguir. MAC 10 Sakaku con una Distopian Gaze, que es la lenticular. ¡Uh! Brutal, tío. ¿Qué cojones? ¡Uh! ¡Hostias! Es que lo que os digo, hay skins que no valen mucho dinero, que le metes una pegatina y queda brutal. O sea, queda brutal, cabrón. ¡Wow! ¡Hostias! De momento la Derseligal ha sido mi favorita, tengo que decirlo. Vale, tenemos una VP hiperbestia con 0.99 de Float, con 5 Battles Carrets holográficas, que son las de la mira. ¡Ah! No sé si me gusta o no. O sea, primero encuentro una hiperbestia que esté tan jodidamente deteriorada. Pero el scope... A ver, está guapo el scope. El caso es que yo creo que con la skin normal iría guay. Vale, tenemos aquí la Inheritance... Joder, no sé ni hablar. Inheritance, herencia... No sé por qué hablo inglés, tío. En fin. Con 5 con Lotus Glitter. ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Ah! Hemos visto mejores. En este vídeo hemos visto mejores. Quiero ver cómo se ve a la hora de disparar, pero yo creo que hemos visto mejores. A ver si mejor aquí. Yo creo que hemos visto mejores. No, es la que más me ha gustado. M4-4 Tornado con 5 Eternal Fire de Copenhague. ¡Puah! Esto es una barbaridad, tío. Es que queda muy clean. Eh... Eternal Fire Copenhague 2024, ¿vale? Brutal. Eh... Chapo. Eh... Se ve la skin clean de cojones. Al ser de colección Inferno, entiendo que es un arma bastante barata. Y brutal, ¿eh? Brutal. Estáis viendo cómo se entremezclan haciendo el símbolo de infinito. Muy, muy top. Vale, ahora vamos con la SG Candy Apple con 5 gold no barraspadas. Bueno, esto es... Habrá alguno que ya sé le veo venir en los comentarios. A ver. No está nada mal, la verdad. Dejé que era de puta madre. Esta skin raspada. Ya sabemos que está muy, muy guay. Vale, atención a la siguiente. Mientras vemos aún la SG porque voy a tardar en decir todo esto. MP9 Wild Lily con una Dignitas Katowice 2014, una Team Dignitas Colonia 2016, una Team Dignitas Clutch Napoca 2015 y una Pimp Clutch Napoca. Madre del amor hermoso. O sea, básicamente es que el logo va de más a menos. No sé si me gusta o no. Simulando que son abejas o qué mierda es. No lo pillo. O sea, mola lo de que vaya de más a menos, pero no lo pillo. ¿Qué opináis vosotros? Vale. M4-4 Emperador con una Big dorada de Antwerp 2022 simulando de nuevo el tridente. Me ha gustado más a mí el de la Poseidón. No sé qué opinaréis vosotros. Entiendo que es un tridente, ¿no? No sé qué me lo haces por la posición que tiene. ¿Quiere entenderlo? Ah, también hemos visto mejores. Vale, sigamos. Mac 10, Sakaku de nuevo con 5. Ouchi Foil. Hostia, esto que nos está dedicando una peineta. Es que este es muy tope. Lo de las movidas de la tirita simulando la mano es muy, muy, muy bueno, cabrón. Qué guapo. Hostia, hostia, es que esta serie me flipa, tío. Decidme si alguna de estos crafteos los hacéis vosotros. Porque esta serie, como digo, es increíble. Vale. Tech N9ne Hades con una Imperial Sport dorada y un Smoke Criminal. Ahora no ubico la Tech N9ne. Buah, de colección monstruos y dios. Esta puede ser cara, ¿eh? Ah, entiendo la referencia, pero no sabría deciros. ¿A vosotros os mola? No sabría deciros, tío. Ah, está bien. Ok, por cierto. Tenemos la M4-4 Hall con 5 Battle Scarred. Haciendo que el pelo esté más iluminado. Me mola. Me mola más techo que la Hall original. Vamos a verla ahora detenidamente. Muy top, muy top. Yo creo que queda guay. A la hora y para lo mejor no tanto. Y bueno, tenemos la Mag de Tsukako con una Black Jaggerfish simulando la sonrisa. De hecho, varias de estas skins, por cierto, según me ha comentado Sooner, son de un vídeo de OnePixel. Créditos a él, por supuesto, y a su comunidad que han creado todo esto. Y juraría que esta ganó, me ha dicho Sooner. Y simulando, como veis, la sonrisa. A mí me ha molado más la de la retícula, la verdad. Pero es que esta cambió completamente la skin. Y por último, con esto acabamos. Mag 10 Candy Apple con dos pegatinas de Force Paris 2023. Una de Nine Paris 2023. Y una Gold Web simulando Spider-Man, chicos y chicas. Aquí lo tenemos. Brutal, brutal. La verdad es que queda muy, muy top. Es que imaginaros que vosotros vais a jugar con esta skin. Es que todo el puto servidor va a decir que barbaridad. Y además es un crafteo, si no me equivoco, súper barato. Muy top, muy top el vídeo del día de hoy. Espero de corazón que os haya gustado. Espero que os haya animado a hacer algún crafteo. Y nada, si os gusta este tipo de contenido, como siempre, reventa el botón de like. No olvidéis suscribiros. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.